Estas son las principales portadas digitales nacionales el día de hoy, 31 de mayo de 2020, a las 7 am. El Universal, AMLO gasta más de 36 millones de pesos en informes y verbenas. El Economista, muertes por COVID-19 suben a 9.779, en un descomienzo de desconfinamiento paulatino. El Excelsior, aumentan a 87.512 los casos de coronavirus en México. El Financiero, México termina jornada de sana distancia con 9.779 muertes y 87.512 casos confirmados de COVID-19. El Heraldo de México, SpaceX lo intenta de nuevo y lo logra. La Jornada, hoy somos guerreras sin escudo, no heroínas, enfermeras. El Esto, Cruz Azul desbloqueó sus cuentas. El Milenio, López-Gatell, si no se mantienen medidas llegaríamos a 30.000 muertos por COVID-19. La Razón de México, golpismos antidemocráticos inyectan rencor, dice Monreal, pide manifestarse en las urnas. El Reforma, celebra familia Toruco Baby Shower Fifi.